El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Buenas noches, saludamos a todos nuestros televidentes de CNS Noticias en el eje cafetero y norte del Valle. A continuación, los hechos que son noticia hoy jueves 7 de noviembre del año 2013. Solo en la comuna 8 de Dos Quebradas existen siete líderes comunales amenazados por bandas delincuenciales. El presidente de la república estuvo en Dos Quebradas y Pereira entregando casas y hablando de la participación política de las FARC. Demandas de la empresa de energía de Pereira hacia el Contralor tiene aroma a retaliación. 150 casas gratis fueron entregadas en Dos Quebradas. Es ridícula la demanda de la empresa de energía hacia el Contralor, así lo dijeron los diputados de Risaralda. Hoy en la campana, un avión llamado Juan Carlos Ríos, ni con la gasolina que le ha echado boterito, ha podido despegar. Más detalles en la campana. Y en deportes, Balanta y Barbo, nuevas caras de Colombia para amistosos ante Holanda y Bélvica. Con mensajes de texto, llamadas telefónicas y panfletos, bandas delincuenciales están amenazando a dirigentes comunales para que renuncien a sus cargos. Hasta el punto de tener que salir de la ciudad, a hoy ya son 32 los amenazados. Bajo los sopetos de las amenazas de bandas delincuenciales se encuentran varios miembros de la Federación de Juntas de Acción Comunal de Risaralda. En la comuna 8 de Dos Ciebradas, dos dirigentes comunales ya han sido atacados de esta manera. Han sido asediados por esas bandas que existen en esa misma comuna y están utilizando la modalidad de llamarlas y decirles que solicitan la renuncia a su cargo, a las dignidades que ellos tienen dentro de la Organización Social de la Acción Comunal. De allí mismo, un dignatario comunal tuvo que salir para otra ciudad luego de haber sido objeto de amenazas. Amenazas que llegan hasta las últimas consecuencias. Hechos como estos han generado temor para pertenecer a las juntas comunales. Las amenazas llegan por panfletos como le acabo de mostrar el panfleto de los rastrojos, por llamadas telefónicas, por mensajes a celulares. Ellos consiguen todos los números de uno para poderlo llamar y hacerle las amenazas que cesen las... Y también le mandan mensajeros a uno, por lo menos a mí me llegó la amenaza de que yo no puedo volver a entrar a la Comuna 8. Víctimas del conflicto armado que han sido desplazadas también han recibido este tipo de amenazas. A una de las víctimas le amenazan diciéndole que pare, que cesen todas las denuncias que tienen contra un socio de ellos, de los rastrojos, para... y también la restitución de tierras para que no recuperen sus tierras, sus propiedades de las cuales los despojaron en su momento de desplazamiento del norte del valle. Según Jaime Gutiérrez, presidente de la Federación de Juntas de Acción Comunal de Risaralda, las intimidaciones empezaron desde el año 2008. Hoy ya hay 21 homicidios. La mayoría de ellos no han sido judicializados. En su visita al municipio de Dos Quebradas, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, afirmó con satisfacción los preacuerdos logrados en La Habana, calificando de crucial el tema de la participación en política de las FARC. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, aseguró que la participación de las FARC en política era un punto crucial en el proceso de paz para Colombia. Esto se hizo, según el presidente, para cambiar las armas por los votos. Y por eso el segundo punto, que se acordó ayer, la participación política de las FARC, era un punto crucial. Que cambien los fusiles por los votos, que cambien las armas por los argumentos. De eso se trata la paz. Según el presidente, la reconciliación de un país que está en guerra hace más de 50 años no es fácil. Se trabajó muy duro, porque es un proceso muy complejo. Llevamos 50 años de guerra, 50. Y reconciliar a un país que lleva 50 años de guerra no es fácil. Pero si hay voluntad, lo vamos a lograr y lo estamos logrando. El primer mandatario de Colombia afirmó que sin la colaboración de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Chile, estas negociaciones de paz nunca se hubiesen podido dar. Cuba, Noruega, Venezuela y Chile han sido países que han estado al pie desde el primer día. Y lo que hemos logrado hasta ahora, que es muchísimo, nunca antes habíamos logrado tanto, se debe también a su colaboración. Por eso quiero desde aquí agradecerle a esos cuatro países su empeño y su disposición siempre a estar presentes para ayudar a que podamos construir la paz en este país. La empresa de energía de Pereira demandó por prevaricato al contralor de Pereira y tres funcionarios más, los cuales han venido realizando auditoría a esta entidad. José Nelson Estrada afirmó que lo único que le preocupa es el desgaste y pérdida de tiempo que generará el proceso. El contralor de Pereira, José Nelson Estrada, se pronunció acerca de la demanda que le instaurara la empresa de energía de Pereira por prevaricato. Es decir, según esta entidad, el jefe del órgano de control se extralimitó en sus funciones a la hora de auditarla. La constitución, la ley, los pronunciamientos de la Corte Constitucional son claros que las empresas, por soberanas y privadas que sean, donde haya un dinero público, no escaparán al control fiscal. Es lo que estamos haciendo en la empresa de energía. No es consecuente. En ningún momento violentamos en la empresa de energía para que nos entregaran información. O sea que, si reconocen que tenemos la potestad ahora, que los resultados no hayan sido favorables para la empresa de energía, no es culpa del contralor. Pero yo creo que es un desgaste que se presenta para la Contraloría Municipal. Por último, aunque no lo dijo expresamente, sí dejó entrever el contralor que esta demanda tiene aire de retaliación, pues no es un secreto para los perigranos que la Contraloría hace una molestia para la empresa de energía. El costo de vigilar los dineros de los pereiranos es la cárcel para el contralor. Pues estoy dispuesto a afrontarlo. Y no solo esa denuncia, sino todas las denuncias que se vengan porque no sean favorables las auditorías. Allí estaré afrontando las consecuencias. Pero mi misión es vigilar los dineros de los pereiranos. Y eso es lo que estoy haciendo. Y yo no creo que la justicia vaya a castigar a alguien por cumplir su deber. De ridículo y absurdo calificó el diputado Giovanni Londoño la actitud de la empresa de energía de Pereira con ese tema de la demanda, pues recordó que donde existen recursos públicos se puede y debe hacer auditorías. Las reacciones frente al tema de la demanda del contralor no se hicieron esperar. Para el diputado del MIRA Giovanni Londoño esto es absurdo, pues el ente de control tiene todo el derecho de intervenir en la empresa de energía, pues aún el 51% de esta le pertenece a los pereiranos. Sí, a mí me parece que es algo ridículo de la empresa de energía. Es algo que no tiene pie ni cabezas. No somos los pereiranos dueños del 51%. El contralor no tiene que estar auditando donde haya cualquier recurso público. Eso son dineros públicos. El contralor tiene que hacer la auditoría a eso. Y me parece que es algo absurdo, lamentable, que ni siquiera haya el contralor. Si ni siquiera el contralor, que realmente es el que controla, no puede hacer eso, entonces la verdad, ¿quién puede entonces controlar a la empresa de energía? Por su parte el gerente de la empresa de energía de Pereira, Carlos Andrés Peña, indicó que él habla de todo, menos del espinoso tema de la demanda de la contraloría. Bueno, sobre eso no tengo ninguna declaración que dar. Siempre he sido demasiado prudente en dar declaraciones sobre algunos temas y sobre ese no les podría dar ningún tipo de declaración. Sin palabras se quedó el alcalde de Osquebrada Diego Ramos con la ayuda del Gobierno Nacional en la entrega de las llaves de 155 casas en la urbanización El Ensueño y que antes de fin de año serán mil las familias beneficiadas. Con el programa de las mil viviendas del Gobierno Nacional, el municipio de Osquebradas hoy pudo entregar las llaves y las escrituras a 155 familias de escasos recursos. Sin palabras me quedé ante el señor presidente, porque todos los dosquebradenses estamos muy agradecidos. Primeramente con Dios, con él, con estos programas que benefician a esa población más necesitada. Muchos, o 155 de estas mil familias que salieron beneficiadas, se acostaron como arrendatarios y amanecieron con casa propia. Bendito Dios primeramente. Lo que pretende a futuro el alcalde Diego Ramos es poder acceder al programa del Gobierno Nacional de Auxilio de aproximadamente 25 millones de pesos para que familias de escasos recursos puedan acceder a una vivienda digna. Hay que seguir trabajando muchísimo de esta manera, buscando no solamente con estas mil, sino queremos estar dentro de ese gran proyecto también del Gobierno Nacional de las 86 mil que tienen un sinnúmero de beneficios también, como es un subsidio de 25 salarios mínimos, que son alrededor de casi 16 millones de pesos, más nosotros la viabilización de los servicios públicos y el terreno, les da más o menos como un cierre financiero de 22 millones de pesos. El día de hoy se hizo realidad el sueño de tener una casa propia para 155 familias, pero antes de fin de año serán mil las familias que tendrán casa propia. Así lo afirmó el mandatario de Dos Quebradas. Antes de que termine el año, el señor ministro me decía que ya vamos a entregar 90 apartamentos muy ligero aquí en la parte de encima y el resto de todas estas viviendas, que aquí son 360 que salieron, y ya ustedes pueden ver lo lindo, lo bello que quedó este barrio. De verdad que sí, esto es un sueño hecho realidad para todas estas familias. El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, aseguró que las viviendas entregadas por el gobierno nacional este jueves en Dos Quebradas y en todo el país, son construcciones con altas condiciones técnicas para brindar calidad de vida a la población más necesitada. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, lideró la entrega de 155 viviendas a familias vulnerables del municipio de Dos Quebradas, Risaralda, que recibieron las llaves y las escrituras de propiedad. Es importante que las casas estén bien construidas, que sean dignas, porque de eso se trata, no de entregar ahí un pedazo de tierra con una madera, no, casas dignas para familias dignas. El ministro de Vivienda, Felipe Henao Cardona, expresó el significado que tiene para el país este programa de viviendas. Yo creo que es uno de los momentos más felices de la vida de cualquier funcionario público, poder entregar viviendas, viviendas de calidad, con buen espacio público, con buenos andenes, con vías pavimentadas. Es cambiar la forma de construir. Antes se entregarían viviendas en muy mal estado, 28 metros cuadrados. Estamos entregando esta calidad de vivienda. Según el ministro de Vivienda, se estima que para dentro de 15 días se pueda estar entregando el proyecto de vivienda Azul en Dos Quebradas, para las personas inscritas dentro de los diversos programas del gobierno nacional. Azul, que es un proyecto que queda calado y está terminado. Yo creo que en 15 días estaremos entregándolo. Y el otro termina contrato en marzo del próximo año, que también se entregarán. Estamos entregando en Dos Quebradas mil viviendas. Dos Quebradas mil viviendas.